En estos tiempos que se prestan para dar En estos tiempos que la vida nos regala para amar De este lugar donde tantas veces me acuerdo de ti De este lugar donde tantas veces dudo por no saber qué decir Hoy pienso en ti Hoy pienso en ti No hay palabra que la describa No hay momento que yo cambie por recibirla No hay historia, no hay estrella Princesa, sueño, el vida Que lleguen a igualar o convidar Con tu sonrisa Hoy llevo algo nuevo a mi vida Hoy puedo escribir lo que antes no podía Esta novela parece tener final feliz Pero dependerá Que no dejes de sonreír Hoy pienso en ti Hoy pienso en ti No hay palabra que la describa No hay momento que yo cambie por recibirla No hay historia, no hay estrella Princesa, sueño, el vida Que lleguen a igualar o convidar Con tu sonrisa Con tu sonrisa Hoy pienso en ti Hoy pienso en ti Que en el mundo Que no ves La sombra Que en el de esa Asaltó risa Hoy pienso en ti Que en el de esa A tu sonrisa, a tu sonrisa La risada viene a desaparecer